Poco se sabe de este fenómeno. Es impredecible y ocurre más allá de la vista de la mayoría de la gente, por encima de una capa de nubes de tormenta. Ahora, los científicos lograron cartografiar el fenómeno por primera vez. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agrada este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. En mayo del 2018, un equipo científico mientras sobrevolaba una tormenta eléctrica de Oklahoma, Estados Unidos, logró registrar un rayo gigantesco. No obstante, este no era un rayo cualquiera. Y es que cada vez que pensamos que esta poderosa fuerza a la naturaleza, visualizamos grietas de luz que parten en el cielo, lanzando enormes cantidades de electricidad a la atmósfera circundante, que se resquebaja en el suelo cada vez que lo alcanza. Sin embargo, este rayo brotó en sentido contrario, hacia arriba de las nubes, azotando la estratosfera en un tremendo chorro azul de electricidad. Pero eso no es todo. Este rayo era tan potente que llevaba 100 veces más carga que un rayo de tormenta promedio, alcanzando la friolera cifra de 80 kilómetros en el aire, muy cerca del límite oficial del espacio exterior. Así, aunque este no es el primero de este tipo que se ha observado, el rayo resultó ser dos veces más potente que el siguiente, según precisó un comunicado de prensa de la Asociación de Universidades de Investigación Espacial. Y a pesar de esta nueva observación, todavía hoy sigue siendo un pequeño misterio para los científicos, debido en gran parte a su rareza. Cartografiados por primera vez. Ahora, esto podría cambiar. Los gigantescos chorros de rayos sobrecargados han sido cartografiados por primera vez en un estudio publicado en la revista Xenavance. Según el autor principal, Levi Bones, científico en el Instituto de Investigación de Georgia Tech, los investigadores crearon un mapa tridimensional del chorro de Oklahoma. El estudio nos da nuevos detalles sobre este extraño fenómeno, que debería contribuir a una mejor comprensión de cómo y por qué se produce. Pudimos cartografiar este gigantesco chorro de tres dimensiones con datos de muy alta calidad, dijo Bosch. Pudimos ver fuentes de muy alta frecuencia por encima de la cima de las nubes, que no se habían visto antes a ese nivel de detalle. Utilizando datos del satélite y de radar, pudimos saber dónde se encontraba la parte líder muy caliente de la descarga por encima de la nube, agregó. Cuando el chorro de Oklahoma emergió de la parte superior de la nube, los investigadores detectaron múltiples fuentes de radio de muy alta frecuencia, a una altitud de 22,45 kilómetros, así como emisiones ópticas simultáneas cerca de la parte superior de la nube a una altitud de 15 a 20 kilómetros. Esto indica que las frecuencias de VHF fueron producidas por pequeñas estructuras en la punta del rayo, llamadas serpentinas, tiras de plasma de 200 grados Celsius, y que la actividad de descarga de las serpentinas puede alcanzar todo el camino desde la parte superior de la nube hasta la iósfera según el estudio. Además de estas pequeñas serpentinas, según las nuevas observaciones, las corrientes eléctricas más fuertes procedían de líderes, secciones mucho más calientes que pueden alcanzar temperaturas superiores a los 4,400 grados Celsius. Aunque el presente estudio da la mayor comprensión de las estructuras de los gigantescos chorros, especialmente por encima de la línea de nubes, hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre el fenómeno. Para empezar, no sabemos por qué el chorro sale disparado hacia el espacio, cuando la mayoría de los rayos se dirigen hacia abajo o hacia los lados. Los investigadores creen que puede haber algo que impida a los rayos viajar hacia abajo o hacia otras nubes. Aunque la tormenta de Oklahoma no era del todo habitual asociado a los chorros, ya que se produjo en latitudes altas en lugar de en los trópicos y tuvo lugar en una época del año poco habitual, podría dar una pista sobre este caso. Se observaron muy pocos rayos descendientes antes de la liberación del chorro gigante. Por la razón que sea, suele haber una supresión de las descargas nube-tierra, explicó Bosch. Hay una acumulación de carga negativa y entonces pensamos que las condiciones en la cima de la tormenta debilitan la capa de carga superior, que suele ser positiva. En ausencia de las descargas de rayos que vemos normalmente, el gigantesco chorro puede aliviar la acumulación de exceso de carga negativa en la nube, agregó. Por otro lado, un grupo de científicos registró en mayo del 2018 un gigantesco rayo invertido, que apareció sobre una tormenta eléctrica de Oklahoma. Ya en ese entonces se dieron cuenta de que no se trataba de un fenómeno cualquiera. A cuatro años del suceso, expertos estadounidenses no han podido develar el misterio. La poderosa descarga eléctrica llevaba 100 veces más carga que un rayo de tormenta promedio. Movió aproximadamente 300 columbios hacia la iósfera, el borde inferior del espacio, mientras que los relámpagos típicos transportan menos de cinco columbios entre las nubes y el suelo. A cuatro años del episodio, un equipo de investigadores creó un mapa tridimensional de rayo de Oklahoma y publicó sus hallazgos en la revista 100 avances. El estudio permitió conocer algunos detalles inéditos sobre el extraño fenómeno y comprender mejor cómo y por qué se produjo. Pudimos cartografiar este gigantesco chorro en tres dimensiones con datos de muy alta calidad, celebró Levin Bosch, científico del Instituto de Investigación de Georgia Tech y autor principal del artículo. Pudimos ver fuentes de muy alta frecuencia, por arriba de la cima de la nube, que no se habían visto antes con este nivel de detalle. Utilizando datos del satélite y de radar, descubrimos dónde se encontraba la punta de descarga, añadió. A pesar de lo descubierto, quedan todavía muchas preguntas sin respuestas sobre los chorros, que son parte de una clase de misteriosos eventos luminosos transitorios. Se estima que este tipo de fenómeno sucede entre mil y cincuenta mil veces por año y es más frecuente en regiones tropicales. Más allá de su novedad, los chorros gigantes podrían tener un impacto en el funcionamiento de los satélites en órbita terrestre baja, alertó el líder del estudio. Por ende, a medida que se lanzan más vehículos espaciales, la degradación de la señal y los problemas de rendimiento podrían volverse más significativos. También podrían afectar tecnologías como los radares sobre el horizonte que rebotan ondas de radio en la biosfera. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, apóyanos con un like y dale clic a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.